La patrulla se está haciendo Lo que inició como festejo por el triunfo del Santos Laguna sobre los Diablos Rojos del Toluca en el partido de la gran final disputada en el Estadio Corona de Torreón se volvió en una batalla campana en la Plaza Mayor y sus alrededores entre el grupo de pseudo-aficionados albiverdes De la operativa donde se destinaría un total de 1.500 elementos de seguridad en la Plaza Mayor la única vigilancia que se registró fue por parte del personal de cuerpos de bomberos Protección Civil y Cruz Roja quienes se concretaron a ver el desarrollo de los festejos y de las reñas Hasta una hora de desmanes donde se dañó la infraestructura del Paseo Morelos el recién remodelado Palacio Federal así como de Comercios Elementos de la policía municipal hicieron su arribo pero solo a observar incluso dos elementos fueron bañados con la espuma En el estadio también los ánimos elevaron tras el gol de Gianni Mami Cuando aficionados albiverdes lanzaron vasos de cerveza y basura al palco de visitantes quienes respondieron a la agresión Y más tarde las agresiones también alcanzaron al autobús del equipo Toluca y el jugador de los Diablos Ángel Reina publicó una imagen en el fútbol de los discos es parte del mismo aficionados Sí, somos el mismo aficionados pero pues no saben no saben relacionar el que gana o el que pierde pero fíjate imagínate ahora si fuera el ganador el que... el que gano En el fútbol al mar Cala celebraron más Emergen a celebrar más Miren vienes a agarrar ama ¿Qué te pasó? Eduardo me aventaron un latazo ¡Cala verga no te compre! 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 ¡Gracias!